En cuanto al montante presupuestario, se van a emplear un total de 500.000 euros que se destinarán para este plan, para el fomento de empleo juvenil, como les hemos dicho, a través de la Escuela de Organización Industrial, la EOI, que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, aunque dentro de la Secretaría General de Industria, que ha pasado a depender de este ministerio. Y es estos fondos, en torno al 91% del total de los 500.000 euros, el que se va a destinar por parte del Fondo Social Europeo, Ministerio, Escuela de Organización Industrial. El resto, 40.550 euros, son los que va a poner la Diputación Provincial de Segovia, en torno al ocho y pico por ciento. Por lo tanto, fruto de la firma del convenio es la puesta en marcha, ya a partir de mayo, o sea, del mes que viene, de tres acciones formativas concretas y específicas. En primer lugar, serán dos cursos de logística, almacenes e inventario, a desarrollar en las localidades de Riaza y de Cuellar. Este curso se completa con una formación y certificación en el manejo, precisamente, de esas carretillas que hacen falta para la logística y para los almacenes. Y darán comienzo, como les decía respectivamente, el día 3 de mayo en Riaza y el día 8 de mayo en Cuellar. Y finalizarán, pues, en la primera semana de junio. Por lo tanto, después se realizarán los contratos preceptivos en las empresas. Y un tercer curso de este distinto, que es de configuración y manejo de CMR, es decir, de sistemas de gestión de clientes para las empresas. Y este se desarrollará en el Real Sitio de San Ildefonso. El curso se desarrollará en la Real Fábrica de Cristales desde el día 2 de mayo hasta el 8 de junio. Estos cursos que se hacen aquí en Segovia van dentro de un plan nacional que estamos desplegando hasta final del año 2018. Tendremos, al acabar esa fecha, 32 convenios firmados. Estaremos desplegando 39 millones de euros con 236 cursos que afectarán a 4.500 jóvenes.